Tres cuartas partes de nuestro cuerpo está conformado por agua, por ello la adecuada hidratación es importantísima para una buena salud. Acompáñenos a conocer más sobre este tema. Y les voy a hablar acerca de la importancia de la hidratación, así como las consecuencias que podemos tener cuando no nos hidratamos correctamente. Bueno, pues a estas alturas creo que ya todos sabemos la importancia que es el mantenernos hidratados. Y pues para comenzar, como un dato importante, nuestro cuerpo está conformado por un 75% de agua. Este porcentaje hace que todos nuestros sistemas estén funcionando de manera correcta. Además de que mantenernos hidratados nos trae múltiples beneficios. Nos ayuda a nuestra digestión, nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal, nos ayuda a lubricar nuestras articulaciones. Y además distribuye los nutrientes necesarios hacia nuestros músculos y hacia nuestros órganos. ¿Cómo saber de qué manera nuestro cuerpo está perdiendo agua? Pues bueno, no necesariamente nosotros perdemos agua cada que realizamos alguna actividad física o cada que sudamos. Aunque parezca increíble, nosotros también perdemos agua cuando respiramos, cuando vamos al baño e incluso a través de nuestra piel. Otro dato importante es que el cuerpo no únicamente desecha agua, sino también desecha algunas otras sustancias. Entre esas sustancias podemos encontrar el sodio, el calcio y el potasio, entre otros electrolitos. El ser humano llega a perder de 2 a 2 litros y medio de agua por día. ¿Y cómo saber de qué manera nos podemos hidratar? Pues bueno, no necesariamente tenemos que consumir agua para hidratarnos o abastecer nuestro cuerpo de líquidos. También podemos consumir otro tipo de alimentos que contengan electrolitos o líquidos que también contengan estos mismos, ya que como lo mencioné, el cuerpo también pierde otras sustancias además de agua. Nosotros podemos deshidratarnos de 3 maneras diferentes, desde una deshidratación leve hasta una grave. Es muy importante que nosotros sepamos a qué nivel estamos y podamos saber qué síntomas tenemos para poder abastecer a nuestro cuerpo o quitar ciertos hábitos malos que tenemos. Cuando tenemos una deshidratación leve, vamos a tener mareos, somnolencia, sensación de sed, dolores de cabeza y cansancio. Cuando tenemos una deshidratación moderada, vamos a tener la boca seca, vamos a tener dolores de cabeza intensos, vamos a tener una sensación de pesadez en las piernas y también vamos a tener un nulo o un poco volumen de orina. Cuando tenemos una deshidratación grave, aquí los síntomas varían un poco. Vamos a tener una respiración agitada, vamos a tener dolores intensos de cabeza, así como una sensación extrema de sed. También vamos a tener náusas, mareos e incluso convulsiones. Y también es muy importante saber detectarla a tiempo porque también podemos llegar a tener una alteración en el estado mental. Cuando nosotros tenemos una deshidratación grave, es muy importante siempre acudir a un centro médico, ya que llegar a este punto incluso puede causar la muerte. Ya hablé un poco sobre la hidratación y la deshidratación. También en ciertas ocasiones podemos llegar a tener una sobrehidratación, que es cuando consumimos líquidos de más. Y tenemos que saber diferenciarlos y no llegar a este punto. Y como últimos consejos que les puedo dar es que siempre consuman la suficiente cantidad de agua. Dos puntos principales para aquellos que realizan algún deporte o alguna actividad física, siempre manténganse bien hidratados antes, durante y después de su entrenamiento. Para las personas que consumen algún tipo de medicamento, el consumir agua y el hidratarse correctamente las va a ayudar a que estos medicamentos sean más eficaces. Y por último, es que siempre tomen agua antes de que tengan sed.